Y piumpa allá, y piumpa allá. Ya, no sé a qué manera los tesoros. Ya, unos no. Son locos. Dos mil años más tarde. Eh, gánate en un lugar seguro, no te voy a pasar a matar por accidente. ¿Eres un osito, cariñosito? Aquí te tengo, tu cariñito. ¡Ah, pero le estoy diciendo! ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Idiota!